Música Lo pusieron tras la reja para cerrar su camino El FBI y la DEA sabían que era un gallo fino Que para poder ganarle tendrían que estudiar su estilo Música Lo anduvieron persiguiendo noche, madrugada y día Música Retratándolo y grabando todo lo que él hacía Pero Fernando González de ellos no más se reía Música La traición llegó a su puerta en forma de un buen amigo Música Informándole al gobierno y sirviendo de testigo Solo así podrían hallarle a Fernando un buen motivo Música Fernando seguía su vida como si nada pasaba Música Apostando en las carreras y en los palenques jugaba Al cabo si un día me pescan sería porque me tocaba Música Le plantaron una carga en el rancho que tenía Música Dicen eran tres mil libras que no le pertenecían En todo el valle de Texas lo quería la policía Música Música El padre de los González que por su hijo respondía Música Pagando mucho dinero al que a su hijo defendía Como era buen abogado su sentencia reducía Música Aunque Fernando está preso sigue siendo un galloquino Música No se arrepiente de nada Esto era ya su destino Si es que volviera a nacer Volvería al mismo camino Música 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 Música